La jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con su par de Indonesia, su silo Yudhoyono, en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Jakarta. La Presidenta de la República llegó al Palacio acompañada por el Canciller Héctor Timerman, el Secretario de Información Pública, Alfredo Cochimarro, y el Ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, que también mantuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno de Indonesia. La reunión estaba prevista para las 10 hora local, 0 de Argentina, pero fue modificado el horario debido a la dificultad para desplazarse por la ciudad, que hoy amaneció cubierta por el agua, por fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Durante la reunión, la Presidenta agradeció la recepción e invitó a su par de Indonesia a visitarla a Argentina. Quiero agradecerle a usted y a través suyo a todo el pueblo de Indonesia la hospitalidad con la cual hemos sido recibidos y reiterarle una vez más nuestra invitación a su persona para que visite nuestro país, la República Argentina. Sería para nosotros un gran e inmenso honor recibirlo a usted y a su esposa para que conozcan nuestro maravilloso país. Como usted mismo ha referido, hemos compartido hace unos instantes nuestra visión y nuestros pareceres acerca no solamente de la relación bilateral entre ambos países, nuestro principal socio en la CIAN es precisamente la importantísima economía que significa la primera economía de la CIAN de este maravilloso país, Indonesia. Hemos hablado de las relaciones bilaterales, pero también hemos hablado de nuestra participación en los organismos multilaterales. Específicamente, ambos países somos miembros del G20. Y también hemos compartido nuestra percepción, nuestra visión acerca de cómo podemos tener una estrategia conjunta como países emergentes en los organismos multilaterales. Fundamentalmente a partir de la convicción de ambos países, de ambos presidentes, en que estamos ante un nuevo mundo. El siglo XXI ha alumbrado un nuevo mundo, nuevos protagonistas, nuevas formas de relacionarse, nuevos modelos de negocios en los países. Y también la necesidad de que los países desarrollados entiendan que no se pueden resolver nuevos problemas con viejas recetas.